Los británicos detenidos por el atropello mortal de un niño en Tenerife Dos británicos detenidos por el atropello mortal de un niño en Tenerife Según ha informado el ministro del Interior, Juan Ignacio Soido, en su cuenta de Twitter Los autores del atropello fueron localizados gracias a la colaboración ciudadana. El ministro había solicitado ayuda a través de las redes sociales para dar con el conductor, que se había dado a la fuga El niño de 10 años, y de nacionalidad irlandesa, falleció como consecuencia de las heridas que sufrió al ser atropellado por un turismo de color rojo Las fuentes han indicado que también se ha recuperado el coche con el que previsiblemente el niño fue atropellado. El juez ha ordenado el secreto de sumario. Por el momento, no se ha precisado la relación que hay entre las dos personas detenidas El atropello se produjo así a las 20-30 horas del pasado jueves en la calle Dublín del municipio Tenerifeño de Adeje, y el niño, que iba acompañado de sus padres, sufrió politraumatismos de carácter grave, a consecuencia de las cuales ha fallecido en el Hospital Universitario de la Candelaria La investigación del suceso la han realizado agentes de la Policía Nacional y fuentes de este cuerpo indicaron que, en primer momento, solo pueden hacer público que el vehículo con el que el niño fue atropellado es de color rojo El niño estaba de vacaciones con sus padres y, tras producirse el atropello, fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario, antes de ser trasladado a un centro hospitalario La investigación del suceso la han realizado agentes de la Policía Nacional y fuentes de la Policía Nacional y fuentes de la Policía Nacional